Bueno, primer bloque de Café Entre Amigos, y como ya lo anunciamos hace un momento, vamos a presentar a los invitados de hoy, primer programa de Café Entre Amigos, están con nosotros Adrián Vitali y Chango Cacineri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo están la gente? ¿Todo bien? Lindo, lindo. Con un poco de humedad, pero bien. Vamos a hablar de un personaje controversial que ha generado muchas opiniones encontradas. Vamos a hablar del padre Angeleri. Vamos a comenzar por Adrián, que nos explique primero quién es el padre Angeleri, y después por el Chango, actor, actor de Río Tercerense, que ha interpretado la vida de este cura. ¿Quién fue el padre Angeleri, Adrián? Bueno, Angeleri es un cura cordobés, que entra al seminario, que fue rector del seminario de Córdoba, donde estudiamos nosotros. Luego fue elegido obispo y participó del concilio Vaticano II, que fue un hecho histórico en la Iglesia, porque después del concilio de Trento no se hizo ningún otro concilio, hasta que llega el Vaticano I, que urló poquito por la Primera Guerra Mundial, y después ya llega el concilio Vaticano II. Todos cuentan que cuando termina el concilio Vaticano II, que fue un concilio de apertura de la Iglesia al mundo, varios obispos, sobre todo del Tercer Mundo, se juntaron en las catacumbas e hicieron el pacto de las catacumbas, que la opción era la opción por los pobres. Entre esos obispos estaban Jeleli, Monseñor Saspe, Monseñor Romero, el obispo del Salvador, que también murió asesinado, y varios de esos obispos que hicieron ese pacto, todos murieron asesinados por defender, digamos, el Evangelio y la opción preferencial por los pobres. Este es el obispo que llega del concilio Vaticano II, y, bueno, con un tipo polémico, polémico, digamos, por sus posiciones, fue enviado a la Rioja, digamos, como castigo, alejado, digamos, alejado de las grandes urbes, digamos, pensando que ahí Jeleli iba a pasar al olvido y, bueno, y hoy lo estuvimos beatificando, ¿no?, porque un personaje que no anduvo con vuelta y siempre vivió el Evangelio con mucha transparencia. En la situación de conflicto que vivió en aquel tiempo, se le ofreció escaparse, irse, pero nunca aceptó, ¿no?, siempre decía yo no voy a abandonar a mi gente, y el destino fue ese, que él sabía cuál iba a ser su destino, tal vez, ¿no?, pero, como decía el Padre Pinto, al final de la misa, de la beatificación que era el cura que iba con él, cuando lo asesinan, Angeleri era un tipo parco, no se bajaba del camino, había que bajarlo, y por eso tuvieron que hacer lo que hicieron, digamos, que fue asesinarlo. Bueno, después de mucho tiempo se lo reconoce como viato, pero como mártir, que esto es importante, porque se reconoce el asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre viato y mártir? El mártir es el que muere por la fe, ¿no?, el que da la vida por la fe, que atestigua con su propia vida y con su propia sangre el Evangelio, ¿no?, las verdades del Evangelio. En cambio, el santo, no, simplemente tuvo una vida piadosa, comprometida. Pero acá lo importante es que se demostró que hubo un crimen, que hubo un asesinato, y por eso la Iglesia los reconoce y se llaman los mártires riojanos, ¿no?, porque eran dos sacerdotes, un laico y él. Claro, porque era un cura de Cordoba, que después fue trasladado a la Iglesia. ¿Y cómo era la personalidad del Monseñor? Monseñor Langeret era un tipo muy simple, por ahí, como decía recién Chango, por ahí se lo presentó en un tipo de parco, o quizá fue lo que intentó vender, digamos, el poder en ese tiempo, ¿no?, que era un tipo comunista, rojo, como le decían en la Oipo Rojo. En general era un tipo muy simple, llano, le encantaba relacionarse con las minorías, cuando estaba en Córdoba visitaba las comunidades gitanas, le bautizaba a los chicos, compartía con él, le encantaba escuchar esas costumbres de estos pueblos milenarios. La verdad era un tipo cercano, uno ve las fotos de Angeleri en el carro con la gente, o sirviéndole la comida, bueno, ese era un Angeleri, un tipo comprometido, un tipo simple y un tipo alegre, ¿no?, como buen Cordobén, que era y que son. Qué bueno. Bueno, hablando de personalidad, ¿no es cierto?, qué mejor hablar de Chango, actor que personificó la película, y digo, ¿cómo comenzó este proyecto, Chango? Este proyecto comienza, como todas las cosas, por una casualidad o causalidad, ¿no? Porque la verdad que yo había hecho para esta productora Dogma, que es de Córdoba, la productora es de Córdoba, y tiene un productor riojano, que es quien hace el enlace para que el gobierno de La Rioja cubra los costos de esta película. Entonces, yo había hecho unos cortos para uno de los chicos, y bueno, él me habla y me dice que querían hacer una película, que me querían ver, y yo justo en ese momento estaba estrenando una obra, estaba por estrenar una obra de teatro que postergué, que dicho sea paso ahora el 15 de junio se vuelve a poner en escena, que se llama ¿Quién me cambió la maleta?, una comedia, como la que hago yo, y entonces le digo, estoy muy ocupado, bueno, y se te van a ir a ver lo mismo. Entonces me vinieron a ver tres productores, uno de La Rioja, y me dijeron que era para hacer la vida de Angelini, y cuando me dijeron que era para la vida de Angelini, en el primer momento le dije, sí. Hablé con mis compañeros, le dije, vamos a postergar el estreno, y bueno, así mismo truquí un casting, yo creía que ya estaba, pero no, me dijeron que tenés que ir a un casting, para que te conozca el director, y para estar entre otros actores, ellos ya venían buscando al actor, para que protagonizara a Enrique Angelini. Entonces fui, quedamos en ese momento dos, para la parte final, y se nos hizo un casting, separado uno del otro, y bueno, ahí quedé yo. Y ahí entonces ya, una vez que quede, me empecé a preparar para el personaje, leyendo, viendo documentales, todo lo que pude arrimar de información. Y ya cuando viajamos a La Rioja, en agosto del 2018, para firmar la primera parte, ya se había hecho una parte en Córdoba, que fue el cordobazo, porque la película muestra, tiene una gran historia de esos años, ¿no? Y entonces, allá conocí a Rafael Silfri, que era un joven de la parroquia, un joven colaborador, que incluso, Angelini le salva la vida, y lo tiene siete días escondido en la catedral, y después lo manda fuera del país, para que no lo maten. Entonces, con él, charlando con él, como decíamos recién, aquí con el amigo Vitali, yo lo conversaba un poco en privado, nosotros teníamos con el director la idea de un tipo parco, de un tipo que, bueno, que estaba preocupado, pero era un tipo muy, muy como los cordobeses somos, ruizueño de contar cuentos, y entonces descubrimos que era un tipo alegre, y ahí terminé de darme el personaje, como caminaba, como hablaba, y, bueno, pude interpretar a esta figura, que además, cuando lo conoces, lo amás, ves un tipo preocupado, mucho más allá de la iglesia, por la gente, un tipo preocupado por la pobreza, por la diferencia social, tal es así, que una de las primeras cosas que él hace, cuando llega a La Rioja, ve que los bancos de la iglesia, tenían una chapita, donde estaban los nombres de las familias, que aportaban, y se sentaban, tenían los lugares ya predispuestos, lo primero que hace, es sacar toda esa chapa, ¿no? Tenían lugares como comprados, digamos, que barro, claro, pero, claro, es la gente que compra el banco, y son los aportantes, son los aportantes, bueno, él hizo sacar inmediatamente eso, somos todos iguales, somos todos iguales, y empezó a traer a la gente más pobre, esos se fueron de la iglesia, y empezaron a hacer la guerra en otra capilla, con otro cura, se fueron a la competencia, se pusieron un diario, el diario El Sol, para, directamente para hablar mal de él, o sea, hicieron todo, todo lo posible, porque además, él formó una cooperativa, le enseñó a la gente, que se podían juntar, que podían tener, trabajar juntos, y dividirse las ganancias, era comunismo, no se le iban a hacer fácil, no se le iban a hacer fácil, entonces, ese personaje que vos empezás a conocer, llamar, y después interpretarlo, porque, viste, uno se mete en la vida, de lo obispo, empezás a conocerlo, empezás a sentir como él, y con el director, el director que se llama Nicolás Acosta, un joven de 25 años, que es un tipo que labura muy bien, que ya tiene premios por otras películas, un tipo que trabajamos juntos, en el personaje, por ejemplo, una escena, que si bien taggeó a nada, entonces, a ver cómo hubiera reaccionado, ante cuál o tal cosa, te dejaba esa libertad, de poder crear, y después, y obviamente, se ensaya mucho, se filma muchas veces, una escena, y hasta que queda, pero poder trabajar, el personaje, fue muy bueno, una experiencia inolvidable, que gratificante, pero aún, es decir, tener posibilidad de actuar, en una película, ¿no? Sí, Inesperado, Chango, ¿no? Inesperado, viste que uno, yo soy un tipo grande, como dice Mirta Alegra, como si me hubiera, soy un tipo grande, entonces, no estaba esperando una película, la verdad que, estoy haciendo teatro, me gusta mucho hacer teatro, hago radio, bueno, todo lo que tiene que ver, con el mundo artístico, te cae esta película, y la verdad que, es un regalo, porque, uno no piensa, que le va a llegar, una cosa así, uno acostumbrado, trabaja con un grupito, de gente, hacer todo uno, y vos tener 50 técnicos, trabajando, al lado tuyo, en una escena, que haya 100 extras, a ver Chaco, te conocemos como sos, estas constantemente, en todos los detalles, como director, como actor, armales en la fría, ¿te dejaron hacer algo? Nada, no te digas, no toques nada, vos querías mover la silla, y ahí exististe, no, rarísimo, rarísimo, porque viste, bueno, si esta silla la muevo, no, venga, arte, esto lo vamos a cambiar, para que lugar, es así, él me dijo, el director, vos acá, no tenés que hacer nada, vos tenés que preocuparte, inclusive me decían, si vos tenés problema de concentración, porque obviamente, en un set de filmación, hay mucha gente trabajando, hay mucho movimiento, luces, entonces hay un momento, que hasta que se filma, vos estás con el director, de actores, armando el personaje, pero después, cuando te sentás, o estás en la parte del set, se demora un buen rato, hasta que se filma, o entre corte y corte, porque cambia una luz, entonces le decís, ¿quieres que te pongas un auricular? No, yo no me voy a salir del personaje, y me podías traer, de todo lo que pasaba, porque viste, si vos te metes en eso, y estás, y los otros trabajan, y dan vuelta al lado tuyo, pero ni lo ves, se trabaja como debe ser, el sangrón, ¿cierto? Sí, ahora en serio, el actor se concentra, en lo que tiene que hacer, y punto, y punto, y punto, sí, además, un profesionalismo, un trabajo, voy a imaginar, tenés, director de cámara, tenés los camarollos, tenés director de cámara, director de actor, y director general, productores generales, productores de cada cosa, la gente que se encarga de la comida, y de la gente que se encarga del vestuario, es mucha gente trabajando, y se trabaja con mucho tiempo de anticipación, vos llegás a un lugar, que ni sabes dónde vas a ir, porque te toca una escena, bueno, en una casita, y llegas ahí, vos ya ves que ya ellos estuvieron antes, preparando todo, entonces, viste, uno ve, ve el trabajo, yo por ejemplo vi, no estuve yo en la filmación, del Cordobazo, pero vi lo que se filmó, que una parte creo que se filmó en Olivo, en Cativo, buscando un lugar, porque van buscando diferentes lugares, que den con lo que ellos buscan, y en un momento, yo vi esa filmación, y vos ves unas escenas extraordinarias, cómo se trabaja, cómo trabajan la imagen, cómo trabajan el sonido, bueno, es un trabajo muy profesional. ¿Chao Ngocul fue la escena que más te costó? Si hubo alguna que te costó más. No que me costó más, quizás hay una escena, que yo comentaba recién fuera de cámara, que es una en donde, Angeleli recibe la llamada, en donde le avisan telefónicamente, que lo han asesinado al laico, que es Wessinlau Pedernera, y lo matan frente a la familia, esa escena está en la película, entonces yo tengo que recibir el llamado, y tengo que, obviamente, imaginarme que el otro lado me están contando, que los han matado, entonces esa escena, tengo que llorar, y obviamente es una escena donde la cámara se va acercando, y voy cambiando el rostro, y voy lagrimeando, y lloro. Y esa escena se filma como 20 veces, como mínimo, y las 20 veces lloré. Claro, que hubiera gente que no era algo artificial, que por ahí le dicen, bueno, te ponen alguna vida. No, porque además te compenetras tanto. Sin gotitas. Sin gotitas. Me ofrecieron en un momento que hay un, no, no, le digo, no me hace falta, porque además, no necesitan ellos que vos largues un jump, sino que se noten los ojos, que estás llorando, pero cuando vos estás haciendo esto, y vos estás tan metido en el personaje, es como natural, porque vos te, y te lo hablas con el director de actores, y entonces él te dice, bueno, mira, le pasa esto, es el día de su cumpleaños, es el día de cumpleaños de Angélelli, cuando a él lo llaman telefónicamente, viene, levanta el teléfono, y recibe la noticia. Entonces él tiene que empezar, en el caso mío, y tenés que empezar a hacerme la idea, a preguntar qué pasa, cómo fue, y después colgar el teléfono, y bueno, se acertó la emoción que tenés adentro. La escena no es muy larga, en duración, pero sí es muy, es muy sentida, es muy dura. Bueno, y esa escena, se filmó en La Rioja, y quedó muy bien, y después me dice el director, la vamos a hacer de nuevo. ¡No! Así que se filmó en Córdoba de nuevo, porque cambió, cambiaron una cuestión de continuidad, cambiaron un lugar de escena, y entonces se hizo de nuevo. Y vos sabés que, yo tenía miedo que no me saliera igual, porque viste que cuando vos estabas, haciendo eso y todo, se había predispuesto, pero, no me salió igual, me salió mejor. o sea, que fue muy linda, porque yo ya la tenía tan incorporada, esa escena, la había metido tan dentro de mí, que fue como revivirla, inclusive, le pusimos algún matiz más, ¿no? una cosita más, que me pidió el director, y que tenía que ver con, 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 como me movía, como, como quedaba derrotado, por, por, por esa noticia, ¿no? ¡Qué buena! Bueno, esa es una gran escena, pero, hay un montón, hay escenas, en donde, en una parte, lo, 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 lo paran al obispo, que va con la camionetita, esta, que después es la que muere, pero otro día, y lo bajan los militares, y, 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 lo empujan contra la camioneta, con el fusil, y, 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 y los actores de Rioja, Este, en un momento, no me querían maltratar, porque, viste, era dura la escena. Claro. El director pedía más, entonces me dice, yo no, no podemos, es muy duro, y le digo, no, háganlo, como tienen que hacerlo, porque, yo no puedo, yo, en un momento, me empujan, y, yo tengo que, largar las manos, y poner contra la camioneta, y, entonces, si esa escena no tenía la violencia, me dice, me dice uno de los ríos, es muy violento, lo que estamos haciendo, y, es violento, le dice el director, le digo, háganlo, y, la verdad, que después lo hicimos, y, y, fue, es una escena dura, una escena donde, al tipo lo bajan de la camioneta, le piden documento, lo empujan contra, como para palparlo de arma, sabiendo que era el obispo, no era que no lo conocían, lo hacían a breve para medventarlo, y, estas cosas, son muy duras de, de, de verla, pero la película también tiene, algunas cosas para suavizar toda esta violencia, así como hablamos hace un ratito con Adrián, de que, de que el cura era muy alegre, y también, se le ponen escenas donde se lo ve a él cocinando, en la cocina de, de, de la parroquia, con, con, este, con Carlos de Dios Muria, y con, y con el, otro cura francés que es, Gabriel Longueville, entonces se los ve cocinando, alegres, divertidos, charlando, en otra escena tomando vino, haciendo, o sea, se ve parte de la vida que también se quiere mostrar, para que la película no sea, tan pesada en todo momento, pero, hay escenas muy fuertes, claro, alguien revolucionario perdié, porque, ¿verdad? Y un adelantado, y estaba muy involucrado con un sindicato, ¿no es cierto? En realidad es lo que pedía el concilio Vaticano II, una iglesia que empezaba a abrirse, una iglesia que sabía del podio de la verdad absoluta, preguntar dónde está la verdad, una iglesia que sabía a comprender, a los hombres, a integrarlo, el Vaticano II, que todavía no se pudo poner en práctica, es uno de los grandes textos revolucionarios, a finales del siglo pasado, los que intentaron vivirlo, bueno, no terminaron muy bien, pero bueno, hoy hay una iglesia que los empieza a reconocer, porque la verdad es que, Angeleri, ni siquiera nosotros, cuando estudiamos en el seminario, se lo podía nombrar, no se lo podía nombrar, no se podía recordar la fecha, tiene mala palabra, si, no, no se podía, estaba tildado de comunista, el 4 de agosto, que es el aniversario de la muerte, es justo la fiesta de los párrocos, que es el día de San Juan, de Vianey, el patrono de los párrocos, y a él no se lo podía nombrar, jamás, yo tengo razón, que cuando rezamos todos los años, esa misa jamás se lo nombró a él, digamos, como párroco, y como jura de cordobés, y como ex rector del seminario, y como ex alumno, digamos, no era cualquier cosa. Yo veía que también, digo, lo hablábamos de esto un ratito fuera del micrófono, que por ahí, yo noto que el Papa Francisco, que uno ve algunas cosas que está haciendo, y en este caso beatificar, con toda la contra que tiene, porque se han hecho un montón de cosas, y han enviado miles de carta al Papa, para que no lo beatifique, y yo pienso que en el pensamiento es muy parecido, tendrán sus matices, y yo creo que, por ejemplo, en ese tiempo de la Iglesia dividida, entre los que estaban con los militares, y los que estaban del otro lado muy fuerte, como Angelelli y otros, estaban los que estaban un poquito en el medio, me parece que era Bergoglio, estaba en el medio, que se alinean un poco de colaboradores, de conciliadores entre unos y otros, me parece, Adrián quizás lo explique mejor, digo esto porque, en algún momento, en la película, nosotros hacemos una escena donde, el obispo tiene que salvar a uno de los suyos, y habla a uno de estos curas, que estaba un poquito en el medio, para pedirle que influya con otro, con un obispo, para que lo salven, entonces que había una especie de, de relación intermedia, el tema es que, claro, Angelelli y la Iglesia, de ese tiempo, en Riojana, estaban todas estigmatizadas, incluso los curas que echaban de otros lugares, Angelelli y los llevaban, por ejemplo, estaba el padre Poiané, que era también un franciscano, que es el que termina condenado, por la toma en la tablada, que siempre se lo acusó como ideólogo, estaba el padre, que yo lo conocí, un tipo fantástico, Arturo Paoli, un sacerdote italiano, muy amigo de Pablo VI, que si él siempre decía, yo me escapé de la condenación, porque Pablo VI, que era su amigo íntimo, lo quise hacer obispo, y él se vino al tercer mundo, y terminó, bueno, en la Rioja, y después Angelelli le pide que se vaya, porque venía muy pesado, la habían matado a dos curas, la habían matado a Juan Celado, y Arturo Paoli se iba a Brasil, a las favelas de Brasil, y termina con el Movimiento Sin Tierra, y murió a los 103 años, o sea, no hace mucho, pero bueno, había una iglesia también comprometida, o sea, que esta beatificación sería un acto de justicia, ¿no? Yo creo que fue un acto de justicia, como decía el chango, de alguien que yo siempre creí, y termino confirmando, que Bergoglio como jesuita, la historia de los jesuitas, son historias parecidas, ¿no? Cuando ve la película de la misión, siempre han sido expulsados, los jesuitas son una congregación de frontera, siempre de conflicto, porque no solamente lo reivindicó Angelelli, sino también a Monseñor Romero, que en El Salvador, tenía, digamos, una escena muy parecida a Angelelli, de resistencia, y de los que lo querían, y de los que lo odiaban, Angelelli también, y aún se manifestó ahí, digo, en la misa, que yo participé, la verdad que para mí fue como una especie de reconciliación también, porque lo que vi es que los pobres volvieron a la misa, como en realidad eran pobres, era muy popular, digamos, no estaba la oligarquía del lugar, lo que estaban en los obispos de todos lados, y no sé si estaban todos, pero sí había mucho pueblo, no te das cuenta de pueblo de adentro, como decía él, yo soy un riojano de tierra adentro, lo que noté fue eso, y en Punta de los Llanos, donde él muere, que fue el lugar mucho más popular, que comenzó con una pequeña cruz, después hizo una capillita, ahora se va a hacer una casa de retiro, que realmente el territorio riojano, árido, y los cactus, bueno, ahí se hizo la misa, y creo que fue la más linda de todos, y un detalle, en este mártir, digamos, de la iglesia, de esta iglesia contradictoria, que la iglesia que lo condena, después lo termina beatificando, no había estampitas, es un santo muy polémico, que me encantó, no había estampitas, no se comercializó, porque era la iglesia de los pobres, y como saben que era el obispo de ellos, no se necesita, no se necesita, ningún tipo de símbolo, para reconocerlo, para recordarlo, pero funda y tal, porque algunos no había impedido, que se iba a traer, no puede recordar ninguna, ya va a salir algo, que se va a decir, bueno, estamos a tiempo, estamos a tiempo, lo vamos haciendo, le sacamos las fotos, ¿eh? ¿no será? aparte, para decir el chango, la verdad, bueno, ahora no estoy con el pelo, pero, oye, la verdad, que estaba viendo la foto, pero un poco, bastante para decir, claro, teniste que el personaje, que sale con un grabador, ¿no es cierto?, grababa los pájaros, grababa los pájaros, andaba con un grabador, la cinta, y grababa también, el testimonio de la gente, y escuchaba mucho, lo que me marcaba mucho el director, que por ahí teníamos una charla, viste, que se hacen un poquito, teníamos un guión, pero después que te dejan jugar un poquito con la charla, y él me decía, cuando hablaba con alguien, un pobre, él escuchaba mucho, escuchaba cuál era el problema, los escuchaba, los palmeaba, estaba cerca, pero era de escuchar mucho, bueno, la frase de él, que es hermosa, se llama, con un oído en el pueblo, y el otro en el Evangelio, y fue eso, que escuchó el pueblo, pero también escuchó la justicia del Evangelio, y se comprometió por eso, y murió por eso. Y dijo, yo no vengo para que me sirva, sino para servir, y él cuando llega a la Rioja, que él, dice, me siento en un Rioja nomás, y vengo, o sea, él vino a oponer su vida, cuando, él sabía que lo iban a matar, y cuando él saca lo que puede, y los hace ir, porque sabía, él hablaba mucho de una espiral, él decía que era el centro de una espiral, en donde cuando, que el centro lo buscaban ahí, pero que si él se iba, lo demás se cabía todo, que fue pasando, le fueron matando, a todos los de alrededor, entonces, él buscaba salvarlos a eso, y cuando le preguntan a él, pero, ¿y vos no te vas a ir? Y él dice, no, no se van a meter con unos obispos, pero él sabía, lo decía irónicamente, pero él sabía que lo iban a matar, sabía que, me llegó la bola, sí, sí, pero él no se quería ir, no se quería ir, incluso él se había ido, en un momento se fue, y cuando, y volvió, fue, porque, llevó a gente, hizo salir gente del país, en un momento, que es una parte, que queda para una próxima película, me dice el director, que es, filmar, cuando, cuando él saca, ya está gestionando la dos, ya está, no se quedaron, y él me dice que, no, se queda, no, hasta Netflix no para, porque hay una parte, que no está en la película, que es cuando él, saca a mucha gente, las llevan, escondidos al puerto, los hacen salir del país, porque, la cosa está, obviamente una película, tiene una parte, de la historia, que se cuenta, y, y hay mucha, mucha cosa para contar, que ha quedado, este, obviamente, no sé si se va a hacer, otra parte o no, pero, esta parte, trata de contar, cómo él era, o sea, más allá, de la historia, que se cuenta, porque se cuenta, lo de Cordobazo, qué pasaba en ese tiempo, cómo era el trato, cómo era la iglesia, como, un montón de cosas, que tienen que ver con la historia, también mostrarlo a él, como persona, cómo era con sus amigos, cómo era con la gente, un poco, traerlo, a que la gente, que no lo conoció, conozca cómo era, el obispo. La precuela, entonces. Claro, el lugar de la, de la muerte, ¿no es cierto?, tan, digo, en la parte judicial, teóricamente, era un accidente. Y eso fue la historia oficial. La oficial. Pero eso fue un accidente, y la justificación, de los obispos católicos, y Angeleri siempre manejó mal, así que era, probablemente, que hubiera sido un accidente. Claro. Parte de final, ¿no es cierto? ¿Cómo fue, Chango? Sí, bueno, la muerte, o sea, hace... Nos van a matar, nos van a contar toda la salida. No, 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 porque además, no les voy a contar el final, pero todos saben que muere. Pero, este, hace cinco años, cuando se hace el juicio, y que terminan condenando, a Benjamín Menéndez, y a Estrella, por la muerte de Angéleli, obviamente, toda la gente que no había hablado, y que no se animaba a hablar, hoy en día, hay gente que no se anima a hablar, hablaron, había gente que obviamente, sabía todo, estaban los camilleros, yo sé que hay gente que había participado, de, bueno, de recogerlo, de ir a buscarlo, y después terminan exhumando el cadáver, para comprobar lo que había dicho la gente. En La Rioja, según yo entiendo, por la gente que ha hablado, cuando él murió, todo el mundo sabía que lo había matado, era, lo mataron, cuando murieron en accidente, dijeron lo mataron, todo el mundo sabía, pero bueno, había que probarlo, y se probó, y obviamente, eso ya, porque si no, no podían haber hecho esto, de... la identificación por Martín, por Martín, claro. El abogado que, yo viajé, que es amigo, esas cuestiones, coyunturales de vida, que es Gerardo Batistón, el que trabaja para el Ministerio de Derechos Humanos de Nación, es el que buscó los testigos, y él me contaba eso, cómo les costó hablar, aún después de 40 años, la gente le costaba hablar, todavía la gente tiene miedo, y a partir de eso, pudieron armar el juicio, porque no había testigos, entonces tuvieron que buscar, y todavía estaba la monja, que lo había limpiado en el morgue, a Angélica, que estaba en España, y no quería hablar, entonces, convencerla, que pudieran hacer una videollamada, bueno, el padre Pindo, hubo que buscarlo a Formosa, porque estaban cansados de venir, es más, nos trataban como de culpar, ellos los testigos, y siempre intentaron amedrentarlos, esto viene de hace 40 años, y así pudieron construir, todo este relato, donde se muestra, el crimen a Angélica, la condena de Benéndez, y de Estrella, que era, digamos, el responsable de la base, de Chamica, de la base militar. Chango, ¿sabés cuándo podamos ver la película? No, la verdad que no, no sabemos, ojalá que sea pronto, la gente del cine, tiene otros tiempos, muy distintos a lo normal, pero, estamos a la expectativa, yo le decía al director, que quería traerla a Río Tercero, y que viéramos la posibilidad, y me dijo que sí, que la vamos a traer, pero, me parece que también va por otro circuito, ellos la presentan mucho, en los festivales de cine, hay un montón de pasos, que siguen, y que son ajenos a nosotros, yo espero que sea este año, pero la verdad que no lo sé, no sé si va a ser este año, o va a ser el año que viene, porque, en realidad, son otros tiempos, muy distintos, yo sé que ellos, ahora, no sé en qué festivales, pero ya me han dicho, que la película va a participar, de diferentes eventos, y entonces, después, recién es como que sale a la luz, tiene que primero participar, antes de que la vea la gente, así que es posible, que vaya por ese circuito primero, y después, si la puede ver la gente, yo espero que se, acá todo el mundo me pregunta, cuando ven las notas, cuando se presenta, cuando se presenta, y no hay forma, la forma no me pude robar nada, no hay forma, de que pueda traer imágenes, la guardan bajo siete llaves, y no se puede ver nada, si el avance, que está muy bien, el avance sí, el avance sí, es lo único que, claro, que se puede ver, pero, es muy poquito, eso obviamente, de la película, pero, creo que la película, es muy linda, tiene, cuenta mucho, yo creo que, el que lo conoció, el que conoció la historia, un poquito, leyó algo, va a encontrar en la película, este, esta cosa de ratificación, de lo que ya sabía, y el que no lo conoció nada, la que no sabe nada de la historia, va a conocer una historia muy rica, de alguien que, mucho más allá de la fe, trabajó por los pobres, y yo creo que eso es fundamental, un tipo que, este, hace cuarenta años, estaba preocupado por las mismas cosas que hoy, y que luchaba para que la gente, este, tuviera, fuera más igual, él trataba a todos de iguales, y esto, por eso estaba muy mal visto, o sea, que, que sublevaran, a los negros, como le decían allá, que, que lo quisiera pensar, les molestaba mucho, ¿no? Y que los organizara, que los organizara, que los armara en cooperativa, hay una parte muy importante, que es cuando, en la historia, cuando, Menem, Menem hace campaña, Carlos Saúl, para ser gobernador, diciendo, que había un latifundio, de unos terrenos, que habían quedado en La Rioja, que quedaron, bueno, murieron todos, y quedaba ese terreno, para el Estado, este, Angelelli estaba, tenía unas cooperativas armadas, y que quería, que se repartieran, las cooperativas, parcelas, para que la gente, trabajara las tierras, entonces Menem recoge eso, y le promete al pueblo, que va a hacer eso, y había otro grupo, que decía, no, las tierras no se les pueden dar, esos tipos, que no las van a hacer producir, no saben, no tienen plata, esas tierras, tienen que quedar, para gente, que ya tiene, para que ellos, sigan a producir, la van a trabajar, y rindan, había esas dos, cuestiones, entonces, Menem, hace toda la campaña, gana la gobernación, y cuando manda el proyecto, el Congreso, sale del Congreso, que era, para los terratenientes, la tierra, entonces, Menem le había prometido, a Monseñor Angéleli, que, si salió, porque dice, pero mire, que allá le van a sacar la ley, y le van a querer dar, no, no, dice, yo si sale esa ley, yo la veto, yo les prometo, antes de ser gobernador, que esa tierra, es para la cooperativa, cuando, cuando sale, y viene la ley, va a ver Monseñor Angéleli, a Menem, y le dice, usted me prometió, que le iba a vetar, y dijo, no puedo, el pueblo, se ha pronunciado, a través de sus representantes, que es raro, Dios mío, no cambian las cosas, así que todo igual, bueno gente, gracias por venir, gracias Chaco por venir, y la verdad, que es muy rica la historia, nos vamos con las imágenes, entre pericos, Juanquito que está ahí, gracias por la invitación, y bueno, cuando se estrena la película, le vamos a todo, claro que sí, muchas gracias, continuamos con el programa, ya vemos, queremos exclamar, gozosa y sencillamente, cantamos felices al Señor, porque ha obrado y obra maravillas, en nuestro pueblo riojano, porque miró con afecto de padre, nuestra pobreza y debilidad, porque hace sentir la fuerza de su brazo, misericordioso, porque llama a la reflexión, a los soberbios de corazón, para que todos vivamos intensamente, en la vida de todos los días, nuestro tinkunaco de Ojalá, las anotaciones, que tomó en Chamical, sobre la muerte de Carlos y Gabriel, nunca aparecieron, podrán callar la voz del obispo, podrán callar la voz de este sacerdote, pero jamás podrán callar la voz del evangelio, se vienen tiempos jodidos, se vienen tiempos jodidos, se vienen tiempos jodidos,